¡Cantillas Amaya Crescensio Antonio! ¡Cranjera Amaya Trinidad! ¡Cantillas Amaya! ¡Cantillas Amaya Crescensio Antonio! Cabana, Torres, Álvarez, Álvarez, Amelia González, Martínez, Medina, Osa, Rechadín Ramírez, Navarrete, Dina, Rechadet, Osa, Santero, Arturo López, Jiménez, Marta Alejandra, José, Cristian, Tadeo, Leresa, Carla, Yurid Romero, Paganoemí Uribe, Romero Grupo de Tercer, Año B No digas mentiras delante de mí, ni mentiras que las diga por ti, aunque sea para sacarte de un apuro Me hace sentir mal y perder la fe en lo que dice No digas mentiras delante de mí, ni mentiras que las diga por ti, aunque sea para sacarte de un apuro No digas mentiras delante de mí, ni mentiras que las diga por ti no le decen yo Si tienes mentiras que las digan yo ¡Gracias! 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 A ver, cortés acá ¿Dónde está Blanca Yaled? ¡Gracias! Yaga Yaga Barra 3 ¡Gracias! 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 A continuación, todos los niños egresados de este jardín nos vamos a poner de pie para despedirnos con unos bonitos coritos titulados Pere Ingeniero y Adiós Jardín Querido. ¡Gracias! 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 realizadas durante todo el año escolar y sobre todo me dio mucho gusto que hayan respondido a las actividades que planeamos con mis hijos.